Bueno, Camela, aquí están los hombres que más venden. Esto sí que es algo extraordinario. Camela, que vienen con este disco y nosotros les contamos su vida de esta manera. Ahí lo tienen. Desde muy jóvenes, Diony Ángeles y Miguel Ángel comenzaron a grabar maquetas para sus amigos, familiares y los bares del barrio. Sueño contigo, en mi estado, sin tu cariño no me había enamorado. Antes del éxito, Lágrimas de Amor grabaron un par de temas sin apenas dinero, pero la fama les vino rápidamente. Durante los años 90, Camela fue un grupo de referencia en la música tecnopop española. Hasta entonces, nadie había realizado este sonido. Letras dedicadas al amor, al desamor, a la soledad... En definitiva, supieron conquistar los corazones de muchos de sus seguidores. 14 álbumes de estudio, más de 10 recopilatorios, conciertos en cada rincón de España y siempre sin perder su humildad y el recuerdo de sus inicios. Hasta hace apenas un año, Miguel Ángel formaba parte del grupo. Ahora son Ángeles y Dion y sus integrantes quienes nos presentan, sin perder la esencia de Camela, su nuevo sencillo. Por cierto, Camela sigue componiendo letras con claros mensajes. En este caso, apoyando la lucha contra la violencia de género. Pues no puede ser más oportuno el disco que vamos a escuchar enseguida, porque si hay un problema, que hay muchos en España, pero desde luego el de la violencia de género, ese sí que vosotros, además desde el terreno musical, podéis hacer muchísimo, porque esto ya se ponga fin. Pero antes de que digáis nada, yo quiero, Ángeles, decirte que qué guapa estás. Lo primero. Qué tan guapa, que lo he puesto en Twitter y me han dicho, pregúntales qué hace Nieves Herrero. Uy, pues la crema que anuncio. La de víbora y la de... Claro, claro, claro. Bueno, la de serpiente, que haya dicho de víbora y de serpiente. No, la de abeja, la de abeja, la de abeja. Y yo me ha desmejorado, pero bueno, pero... No, a ver, nada, vienes muy indio, Dioni, pero como siempre, ¿no? Tú siempre has sido un poquito... Sí, siempre me ha gustado ser así muy... A la hora de vestir con mis cintas, con mis cositas, con los pantalones así muy anchos y eso sí. Realmente muy indio, sí. Y la cinta, yo que soy mujer y me gustan esas cosillas. ¿Esa cinta tiene alguna explicación? ¿No la tiene? ¿Sigue con la misma? Es muy sencilla. Es simplemente que cuando hacía los conciertos, pues me solía poner una cola de caballo, quería cogerme una goma con el pelo, pero llegó un momento que ya, como son cuatro pelos de ratilla lo que tengo ya, pues ya el pelo se me pudría, se me caía. Entonces decidí, para los conciertos, ponerme una cinta para sujetarme el pelo, más que nada, porque cuando doy las vueltas, el pelo se me metiera el pelo en la boca, ¿no? Entonces, bueno, ya son varios años, me puse la cintita y ahora, claro, ya todas las chiquillas, todos los muchachos me regalan cintas por todos lados. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Sabes quién ha conseguido un peinado para que no se le venga el pelo a la cara? Que lo hemos visto estos días. La reina Leticia. Bueno, pues la cintita aquí, precisamente, para que no se le viniera el pelo. O sea, que lo siguiente es hacerte una trencita. Bueno, dejémonos de trenzas y vayamos al lío. ¿Por qué, Ángeles, tres años sin saber de vosotros? ¿Qué pasó? Habéis llevado carreras, tú en el mundo de la tele, muy metida, pero ¿qué ha pasado tres años sin música de gamela? ¿Esto no puede ser? Claro, porque estáis acostumbrados a disco por año. Claro, eso. No, este año, esta vez, la verdad que, entre la discográfica, que ha habido muchos cambios de las multinacionales, ya no existe Emi, ahora es Warner con Parlofon, ¿no? Que ha comprado, vamos, ha quedado con lo que antes era Emi. Pues entre todo eso, ese tipo de cambios, más que yo estuve en tu cara, me suena, el programa, más que, en fin, una serie de cosas separadas que ha habido ahí entre medias, pero que hemos vuelto. Todo el mundo pensaba que, ¿Camela se ha ido? No, no, no. Se había separado. Se llamó, o sea, que Camela no se ha ido. Nosotros, durante estos tres años, aunque ya realmente ha habido los problemas de fusión que ha habido con las compañías discográficas, y que ya está en un programa de televisión, hay que decir que en estos tres años nosotros hemos estado trabajando, o sea, hemos estado haciendo conciertos, y la verdad que, bueno, para los tiempos que corren y eso, gracias a Dios, oye, eso nos ha ido bien. ¿Es verdad lo que dicen por ahí, que estás casado con alguien que tiene que ver con ángeles? No es que sea verdad lo que dicen por ahí, es que es verdad, ciertamente. No, no, con ángeles, no, con la hermana. Con la hermana. O sea, que eres puñado, que eres puñado de ángeles. Sí, bueno, pero eso lo saben todos nuestros seguidores, no, de ahora, hace ya muchísimos años, realmente. Claro, claro, claro. Pero es complicado, ¿eh? Cuando se trabaja también profesionalmente con alguien de la familia. Pero si nosotros nos conocimos por eso. Claro. Porque me gustaba a mi hermana, a mí me había de pequeño, y me decía, ¿y tu hermana dónde está? Digo, pues estaba para, ¿sabes? Bueno, yo... Con lo mismo de ahí, de ahí, de mi hermana. Pues mira, qué bien para tu hermana cuando vais de gira, pues por la cuña... Yo llevo con mi mujer prácticamente juntos 27 años, ¿no? ¿Seguís juntos? Sí, sí, 27 años juntos y dos de novios. Vamos a hacer casi 30 años, ¿no? O sea, por los tiempos que corren... Qué barbaridad, no, enhorabuena. Enhorabuena, efectivamente. Sí, tengo dos, ya te digo que fuimos padres muy jovencitos los dos. Tengo a mi Rubén, que tiene ya pues 27 años, que, bueno, como bien sabe Nieves, pues ha sido el autor de muchos temas de Camela. Se te gusta mucho, le gusta la música. De hecho, ha publicado su primer trabajo discográfico hace unos meses y la verdad que lo está yendo muy bien. Entonces, como a Dioni le tenemos bien aparcado, a Ángeles yo quiero que vuelvas cuando esté aquí Juan y Medio. Es que tengo ganas de presentártelo. Solamente, no sé, por liar un poco. Por enredar. ¿Qué te parece? ¿No te importa? No, no, hombre, ya nos conocemos, pero yo encantada de volver. ¿Por qué le quieres? Porque tú no... No, no, por enredar, perdón. Sí, no, porque... Yo me veo ya en menudo anoche toda la semana, o sea... Bueno, vamos a decir que también ellos han sido imitados. Antes hablábamos de María José Cantudo. Pero es que Camela han tenido imitaciones, en fin, muchísimas, por un tubo. Bueno, vamos a ver alguna de ellas. Todo es un sueño inalcanzable, ya lo sé, y es que no puedo vivir mi vida junto a él. Me conformaré y me servirá, besarle los labios nada más. Me conformaré y me servirá, besarle los labios nada más. Y escúchame, compréndelo, que es imposible nuestro amor. Porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Y escúchame, compréndelo, que es imposible... Bueno, pues aquí tenemos a Carlos Latre. ¿Cómo veis esta imitación de Carlos Latre? Pues muy bien, realmente. No solo de Carlos, sino también su día Cruz y Raya, y otros otros también nos imitaron. Y bueno, cuando son imitaciones realmente así, hechas desde el cariño, sanamente, muy bien. Y sobre todo luego por personalidades como ellos, ¿no? Tan conocidos y tan queridos por todo el mundo, ¿no? Pues realmente es un honor, es un honor. Incluso yo con Latre muchas veces cuando hablo de esta sección, cuando hablo de este video, digo, Carlos, que a ver si... Dice, tío, es que tú vos es muy difícil de imitar. De imitar, ¿no? De imitar, ¿no? Pero fijaros, Ángeles, que Samantha Vallejo Najera, también, también, y Eva González, también cantan por Camela. ¿A que no lo sabías? Sí, sí, sí. Pues míralo. Y los morancos también, pero... Bueno, pues además de cocinar y muy bien en Masterchef, resulta que bailan por Camela. Ah, Ángeles, ¿qué te parece? Está muy bien. Claro, cocinan con más arte y la comida más rica. Esto me lo mandaron a mí por tuit y eso. Me dijeron, mira, esto de Eva González y tal, y esto y lo otro. Y yo dije, ¿no? Y yo lo vi y yo dije, ¿qué les ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y lo vi y encima le escribí un tuit a Eva y eso agradeciéndose a nadie el arte y bueno, echándole una risa y eso. Pero no solo ellas, ¿no? Luego hay muchísima gente conocida que está haciendo muchos videos. Por ejemplo, mi primo David Barral, que juega en el Levante, en el vestuario del Levante cuando terminaron un partido no sé dónde, pues escúchame y comprende lo que ha entrado, pero todo el vestuario, ¿no? Bueno, van a seguir Camela aquí, lo digo para todos los seguidores, pero vamos a escucharles ya. Y quiero que me presente Ángeles la canción que vamos a escuchar. Se acabó el tener dueño. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mujer no tiene que pensar nunca que existe un dueño porque nadie es dueño de nadie. Mira, me gusta. Yo siempre lo he visto así desde pequeña y ahora hay gente que no lo sabe, pues nadie es dueño de nadie. Bueno, pues vamos a escuchar ya, señores y señores, pasad por favor para actuar, a Dion y Ángeles, a Camela, pues cantando esta canción que tiene además mensaje. Cuando queráis, Camela, vamos con ello. Gracias. Ya me he cansado de tanto callar, esto parece la historia de siempre, la de nunca acabar. Ya me cansé del silencio. Lo que yo quiero saber es lo que sientes en realidad por él. ¿Por qué no logro entender que sigas junto a él si tanto te hace sufrir? No le puedo dejar porque sigo pensando que junto a él está mi estabilidad, que es el miedo que me da, esta es la realidad. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tiene nada que perder, yo estaré siempre aquí, y en un mundo entero bailará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tiene nada que perder, yo estaré siempre aquí. No tiene nada que perder, yo estaré siempre aquí, y sonría la vida, piensa un poco en ti. Ya se acabó el tener dueño, si él te amará de verdad, te diría palabras para enmarcar. En cambio solo te da paliza, llanto y dolor, un día te matará. No le puedo dejar porque sigo pensando que junto a él está mi estabilidad, y es el miedo que me da, esta es la realidad. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tiene nada que perder, yo estaré siempre aquí, y en un mundo entero bailará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí, ya se acabó el tener dueño para ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí, y en un mundo entero bailará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí, ya se acabó el tener dueño para ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí, y en un mundo entero bailará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, y sonría la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí, ya se acabó el tener dueño para ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa Camela, que volverán rápido, rápido, no se van del todo, así que les dejamos respirar un poquito para presentar a este señor tan largo. ¿Cuánto mide?